La empresa cementera Unasem Ecuador se sumó a la transición ecológica a través de la firma de un acuerdo voluntario para el fortalecimiento de la producción y consumo sostenible, mismo que tiene como objetivo mantener y potenciar sus acciones para mitigar el cambio climático. Este evento fue liderado por el ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Gustavo Manrique. Hoy estamos aquí celebrando la firma de esta decisión voluntaria de Unasem, en la que las empresas se comprometen, bajo normas internacionales, a medir su huella de carbono. Al medirlo, tomamos una conciencia del impacto que tiene nuestra actividad económica. A través de este acuerdo, Unasem Ecuador espera cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y poder cualificar la huella de carbono por producto de los diferentes tipos de cemento que comercializa la empresa. Que pretende que las empresas reduzcan su huella de carbono mediante el conocimiento de su grado de contaminación o de emisiones, que es la línea base, luego un plan de reducción y luego un plan de compensación. Por su parte, José Antonio Correa, gerente de Unasem Ecuador, señaló. Lo más importante de este convenio es aunar fuerzas. Para nosotros es un gran orgullo que el ministro Manrique nos visite, podamos exponer lo que hacemos, que lo hemos hecho por iniciativa, porque creemos en convertirnos en una empresa sostenible, pero hoy hemos logrado que el ministro y por ende el gobierno nacional se entere de las cosas que estamos haciendo y poder sentir el apoyo de ellos para ir cada vez más lejos. Así también enfatizó que como empresa referente en innovación y sostenibilidad, formar parte de este tipo de iniciativas motiva a seguir innovando e invirtiendo en tecnologías que coadyuven al cuidado del ambiente. Y es el sentido que tiene la empresa y los objetivos que nos hemos trazado en cuanto a sostenibilidad son muy claros, así como los resultados que ya hemos tenido. Nosotros ya tenemos 10 años embarcados en esta aventura que ha sido muy interesante y que sentimos nos fortalece mucho como empresa. En este sentido también se informó que se ha firmado un convenio con los GADS de Ibarra, Antonio Ante, Cotacachi, Otavalo y el GAD Provincial de Imbabura para el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos, dando así solución a la problemática de basura en la provincia de Imbabura. Estamos estudiando cuál es su patrón de residuos para saber exactamente cuánto disponemos. En función de ese diseño, al término de este mes vamos a entregar a cada GADS una recomendación de hacia dónde deben ir sus líneas de inversión. Moreno también mencionó que ya se ha realizado un acercamiento con la consultoría previa para el desarrollo de este proyecto y que además el costo de esta iniciativa y desarrollo bordea los 200 mil dólares. Se ha hecho ya un acercamiento en la consultoría previa al tratarse de un negocio, y digo negocio porque debe ser un negocio, tiene que ser rentable para poder ser sostenible. La sostenibilidad no sólo está atada a la huella de carbono, sino también atada a que sea perdurable en el tiempo y para que perdure en el tiempo esto tiene que funcionar. Es así como una SEM Ecuador se adhiere al programa Ecuador Carbono Cero y se compromete a implementar buenas prácticas industriales en el marco de la producción y consumo sostenible. Mi mensaje es que este es un tren en el que todos nos debemos embarcar. Esfuerzos como los nuestros son importantes, sé que hay muchas otras empresas que ya lo están haciendo, pero el momento que todos, todos los ecuatorianos, nos embarquemos en esta aventura que es interesantísima y es necesaria, lo leemos en todos los medios de comunicación, en prensa nacional e internacional, sabemos que en esa dirección tenemos que ir. Con imágenes de Dean Mafla para TVN Canal Solange Hidalgo.